¡Muy buenas chavales! Soy LonelyCat y hoy vamos a hablar de Más Allá de la Luz, ¿vale? Para aquellos que no lo sepáis, os vengo a traerme las noticias, ¿vale? Más Allá de la Luz ha sido retrasado, ¿vale? Su fecha de lanzamiento, que en un principio va a ser el 22 de septiembre, se va a retrasar hasta el 10 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿vale? Esto es debido, pues bueno, principalmente a la situación en la que nos encontramos actualmente en el mundo y posiblemente porque Bungie no da abasto, ¿vale? Va a traer muchos cambios al juego, va a eliminar muchos planetas, supuestamente es una expansión muy grande, ¿vale? Y quizás este retraso es porque el contenido futuro, pues aún no lo tienen tan avanzado como les gustaría o van a tener que trabajar más lentamente, ¿vale? Esto es, pues bueno, malas noticias, ¿vale? Porque vamos a tener que esperar un mes y medio más para poder disfrutar de esta nueva expansión y esta temporada quizás nos puede quedar un poco corta, aunque, aunque, ojo, no es todo malo, ya han avisado que van a meter contenido extra esta temporada, ¿vale? Ya se ha confirmado que van a meter Halloween, que va a ser parte de la temporada de los visitantes, pero aún así quizás el último mes va a ser bastante aburrido, sobre todo para aquellos jugadores que ya prácticamente tengamos todo conseguido, pero para aquellos que sois nuevos podéis aprovechar y hacer todo el contenido que se os va a ir, ¿vale? O sea, era poco tan malo, ¿vale? Al fin y al cabo hay que intentar mirar las cosas positivamente. El caso es que Bungi, ¿vale? Nos va a traer este nuevo contenido y en él, ¿vale? Que esto es lo que va a tratar el vídeo de hoy, nos van a traer tres nuevas super habilidades, una supuestamente para cada clase, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo del tráiler, ¿vale? Ahora entero, por si aún no lo habéis visto o no sabéis de qué os estoy hablando, ¿vale? Pero estas tres nuevas super habilidades supuestamente son habilidades oscuras, que nos va a otorgar la oscuridad y tener una estética así de tipo hielo. En fin, no os quiero decir nada más. Os dejo el vídeo, lo analizaremos después, cada una de las supers, o cómo podrías... Vamos a hacer un poco de teorización de cómo podrían ser estas supers, ¿vale? Con vosotros, a ver si llegamos a algo en claro, porque esto está todavía como muy oculto. Sin más relación, os dejo con el vídeo. Sin más relación, os dejo con el tráiler. Esta es una verdad que no podemos esconder, y así que debemos combatirla. La línea entre la luz y la oscura es muy larga. Vamos a cruzar juntos. Y bueno, esto sería el tráiler, como podéis ver. Así que vamos a analizarlo poquito a poco. Primero vamos a ver cómo conseguimos este poder. Yo tengo una pequeña teoría, que no sé si ha salido por internet, pero tengo una pequeña teoría. Y quizás este nuevo enemigo es el que nos va a dar este poder. Vamos a ver qué dice al final del vídeo. Vale, vale, vale. Dice, estos guardianes tendrán la destrucción que tanto desean. Vale, ¿cómo nos va a destruir? ¿Nos va a destruir directamente? ¿Nos va a destruir indirectamente? O quizás va a aprovechar esa oscuridad para que nos destruyamos a nosotros mismos. Vale. Si os fijáis en la mano aquí de Sabathun, si mal no recuerdo, es este enemigo que vamos a tener en la siguiente expansión. Tiene una especie de piedra, ¿vale? Que si vemos en otras imágenes promocionales del juego, ¿vale? En la portada, vemos aquí la mano de Sabathun y la piedra esta que tiene forma de dorito, ¿vale? Estas típicas naves que estamos encontrando en la oscuridad, pero en versión pequeñita, ¿vale? Es como una especie de piedra, tiene como unos toques como de poder de hielo y quizás este artefacto o este objeto o esto lo que sea, esta pequeña nave, lo que leña sea esto porque no sabrá muy bien qué es, quizás sea el motivo o la forma en la que consigamos estos nuevos poderes de la oscuridad. Pero bueno, sinceramente es algo que aún no vamos a saber, estamos solo teorizando, ¿vale? Así que ya vamos a buscar, ¿vale? ¿Cuáles serían estos poderes o al menos cómo son visualmente? Vale, aquí voy a poner una imagen en la cual se puede ver a los tres guardianes con sus poderes correspondientes. A la izquierda tenemos aquí a un cazador, ¿vale? Supuestamente es el cazador. Parece que tiene como dos picos en cada mano y luego analizaré más profundamente esa habilidad, ¿vale? Porque tenemos un poquito más de gameplay de ella. En el medio tenemos a un hechicero que parece que tiene un staff, una vara o una jabalina en la mano, ¿vale? Y a la derecha no se ve muy bien, pero parece que ese es el titán, ¿vale? Con una especie de escudo de hielo en su mano izquierda, en su brazo, ¿vale? Parece que su brazo se ha convertido como de hielo, como un caparazón, ¿vale? Seguramente el derecho no se aprecia mucho, pero sea algo parecido igual. Entonces quizás pensamos que quizás coja esos dos trozos de hielo y empiece a machacar a todos los bichos a puñetazos. Muy titán, la verdad. O si necesitan unos escudos protectores. No sabemos cómo va a funcionar del titán. Hay muy poco gameplay. Pero vamos a analizar los otros dos, que sí que hay un poquito más de gameplay. Y después hacer una mejor idea. La line between light and dark is so very thin. Let's cross it together. Y bueno, vamos a empezar por el cazador, ¿vale? Vemos aquí claramente cómo saca unos dos picos de sus manos, ¿vale? Les pega una vueltecilla y ya los carga, ¿vale? Ya podría empezar a atacar con ellos, ¿vale? Parece tan sencillo cómo va a funcionar. Aquí se puede ver claramente cómo lanza este pico a los enemigos. Hará una explosión y les hará algún tipo de daño, un debuff. No sabemos cuál va a ser el efecto de esta explosión, pero parece que simplemente es una explosión destructiva. ¿Vale? Lo cual me recuerda un poquito a la ulti del titán de fuego en la cual tiras los martillos. Pero aquí me tiras martillos, pues tirarás picos. Bueno, no sabemos qué van a hacer esos picos, en qué va a afectar al modo de juego, pero ahí está, ¿vale? Nos damos una pequeña idea de cómo va a funcionar. Y bueno, ahora iríamos con lo que viene a ser el hechicero. Aquí simplemente vemos que saca su vara, ¿vale? Se convierte en el tío la vara, ¿vale? El hechicero sacará su bastón mágico al estilo Gandalf. Y parece que va a lanzar una especie de ataques. Me recuerda mucho a estos juegos de MMO, RPG o Final Fantasy. O estos típicos juegos en los que tienes un hechicero, ¿vale? Y empiezas a lanzar como ataques desde tu vara. Y la verdad es que tiene bastante pinta de que va a ser eso. Vamos a sacar una vara y vamos a poder disparar a través de ella. Ya sean hechizos congelantes o explosiones. No sabemos si va a haber como diferentes habilidades de hechizos. Pero simplemente parece que tú ves si me vas a disparar a los enemigos y estos van a explotar, ¿vale? No tiene pinta de que va a haber ningún debuffo ni nada por el estilo. No lo sabemos, ¿vale? No se puede apreciar mucho. Simplemente el hechicero saca su vara y empieza a disparar a distancia con ella, ¿vale? A disparar a lanzar como esos hechizos, esas bolas de poder, de luz o de oscuridad en este caso. Y como los enemigos acaban congelados y destruidos. Y bueno, esto sería todo lo que yo podría añadir sobre las nuevas super, las nuevas habilidades de éstasis, ¿vale? No hay muchísima información, pero bueno, si vosotros tenéis vuestras propias ideas o si creéis que a lo mejor algún detalle a mí se me ha podido escapar o simplemente compartís mi opinión, ¿vale? Me lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Si los vídeos que hago os están molando, os están ayudando. Siempre podéis poner sugerencias de nuevos vídeos que creéis que vendrían muy bien al canal. Y a ver si entre todos podemos conseguir que este canal llegue a los mil suscriptores, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo. Así que ya sabéis, si queréis apoyarme, darle like, suscribiros y yo seguiré trayendo muchísimo contenido, ¿vale? De diferentes índoles, ya sea Godrolls, ya sea vídeos de utilidades, ya sea vídeos de opinión o simplemente analizando cosas y noticias de cara al futuro de Destiny 2. Esto es todo por el vídeo de hoy y ya sabéis, a disfrutar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!